A continuación, explicaremos los pasos a seguir para conectarse a una visita médica con videollamada con el profesional de la salud. Antes de empezar, debe tener una cuenta activa en Almeuclínic. Para hacerlo, hay también disponible un vídeo de ayuda donde se explica todos los pasos a seguir. Una vez disponga de una cuenta activa, será necesario acceder a Almeuclínic mediante su usuario y contraseña. En el caso de tener una visita no presencial con videollamada programada, ésta aparecerá en el espacio donde pone Mis citas. Las visitas no presenciales con videollamada están identificadas con un símbolo de una cámara y con el descriptivo Televisita. Cinco minutos antes del inicio de la visita, se pondrá de color amarillo, lo que significa que podrá acceder a la sala de espera virtual en Almeuclínic. Cuando se pulsa, se pedirá el acceso al micrófono y la cámara de vídeo o webcam. A continuación aparece un pequeño banner donde se advierte sobre la prohibición de grabar la visita con el profesional en ningún formato. Cuando se pulsa el botón Estoy listo, el sistema avisa al profesional que el paciente ya está conectado y usted ve una pantalla donde se le informa que espere a que el profesional se conecte. En la parte inferior a la derecha se ve a sí mismo en miniatura y en la columna de la derecha aparece un chat a través del cual se puede comunicar con el profesional durante la visita si hiciera falta. Durante la visita, el paciente puede acceder a través del navegador al resto de información disponible en Almeuclínic, el plan de medicación, los informes de alta o los informes de pruebas diagnósticas. Esta posibilidad es más fácil desde un ordenador o una tableta que desde un móvil, básicamente por las dimensiones del dispositivo. Cuando la visita llegue al final, el profesional se despedirá del paciente y se desconectará. El paciente tendrá que cerrar la pestaña del navegador o el propio navegador del dispositivo desde el que se haya conectado, con el objetivo de finalizar la visita. Por seguridad, se recomienda cerrar la sesión de Almeuclínic clicando en Cerrar sesión en la parte superior derecha de la pantalla. Nos mueve tu salud. Gracias. 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 Gracias.